Terminamos la primera noche, la verdad, con una convocatoria muy grande, con siete murgas que realmente dieron todo su despliegue, mostraron todo lo que hicieron en el año, el trabajo que hicieron con los chicos en cada uno de los barrios y con un cierre con Unión San Fernandina, que es nuestro orgullo, nuestro orgullo de la ciudad, la única escuela de zamba que hay en la zona, realmente es un espectáculo, que no tiene nada que enviarle a las mejores del país, así que que sea San Fernandina, hecha por San Fernandino, por las familias y que la disfruten los otros vecinos, la verdad que es una alegría para nosotros y esperamos que los dos días que vienen sean tan buenos como este. Estoy muy contenta, son ya cuarto, quinto año consecutivo que salgo, el año pasado estuve lesionada y salí igual, salí en carroza y la verdad que esto es una gran fiesta que tenemos los San Fernandinos y estoy feliz de poder pertenecer a ella y poder disfrutar todo esto con los vecinos que es increíble. Me encanta el carnaval, me encanta San Fernando y me encanta que año a año como que se reinventan, está buenísimo, feliz de verdad. La calidad de las comparsas y de las burgas son de primerísimo nivel, no hay que envidiarle nada a nadie, postas que trabajan todo el año para que esto suceda y es muy lindo, es muy gratificante ver cómo la gente se va contenta, cómo nosotros los que trabajamos también nos vamos felices, es muy lindo, me encanta, me encanta la comparsa, de verdad, está buenísimo. Participando por segunda vez del Corzo de San Fernando, feliz, disfrutando del carnaval, un placer que me hayan invitado, así que nada, disfrutando de esto que es el carnaval, mucho color, mucho trabajo, así que vale la pena vivirlo. Me parece muy hermoso, la verdad que es una diversión para nosotros, para toda la familia, muy lindo. Hace 20 años que vivo acá, de que se hizo, vengo y nunca tuve problema, nunca tuve problema con nada. Muy tranquilo, mucha seguridad, mucha organización, se ve muy lindo, de verdad que es muy lindo todo. Cada año es muchísimo mejor, muchísima gente, las murgas son increíbles, así que nosotros la pasamos bien todos los años. Hermoso, súper organizado todo, cómo te ubican, la amabilidad que tienen, la verdad felicitar al intendente porque hace un buen trabajo.